¿Qué más cacharreros? ¿Cómo están? Les voy a explicar en este vídeo cómo utilizar este interruptor Este es un interruptor de dos posiciones que tiene la peculiaridad de que tiene un LED que ilumina cuando uno lo prime Por aquí por la parte de abajo podemos observar que el cable negro el cable negrito que está aquí está en común con el central del interruptor y va al negativo del LED Por este lado tenemos el cable CAFE que va al polisitivo del LED y este cable azul que va al contacto normalmente abierto del interruptor Este tiene una capuchita que se protege así y lo conecté a esta bornerita de tal forma que facilitará la conexión Voy a utilizar este conector XT60 que ya tiene previamente soldados los cables Voy a utilizar CAFE para positivo y azul para negativo Esta batería de litio ya en el canal les había mostrado cómo fabricarlas Está en específico es de 16 voltios a 12 amperios Listo El circuito que vamos a hacer Déjenme acercar un poquito Bueno, el circuito que vamos a hacer sería La batería La batería ¿Cierto? Como vimos va a salir de un cable azul y va a seguir y se va a encontrar con este cable azul Este cable azul entra y llega al interruptor normalmente abierto Como ya vimos el interruptor normalmente abierto está unido a una patica del LED interno el LED interno del interruptor y en el otro patica para este caso sería el cable CAFE ¿Cable CAFE? No El cable azul iría al a la exploradora Si salen los dos cables se unen y de la batería saldría un cable CAFE Eso quiere decir que en este punto se dan unir tres cables De la exploradora tendríamos que entraría un cable negro y saldría un cable rojo Del LED tenemos que saldría un cable CAFE y de la batería positiva tendría un cable CAFE por parte del interruptor se uniría también con el cable negro Listo Vamos a conectarlo Tenemos cable negro con el cable negro del interruptor El cable negro de la exploradora con el cable negro del interruptor Arriba tenemos tres cables El CAFE que viene de la batería El CAFE que viene del LED y el rojo que viene de la exploradora Entonces el CAFE que viene del LED El CAFE que viene de la batería y el rojo de la exploradora subimos así Ahí está Y el cable azul de la batería con el cable azul del interruptor El cable azul de la batería con el cable azul del interruptor Listo Se le faltaría conectar Y probémoslo Ahí está Ahí encendió una vez Apaga Enciende Listo Cacharreros Eso es todo Si les gustó el video denle like suscríbanse y nos veremos en otro video ¡Gracias! Gracias.